Muy buenas chicos, que tal, como estáis, si muerzan, bienvenidos a Lords of the Fallen, vamos a seguir Estábamos por aquí después de encerrar el segundo boss, habíamos avanzado un poco el otro día Pero había gente bastante chunga por aquí, unos cabezones con pinchos Que me lo ponen complicado Al tío ese, le voy a dar A ver Voy a pegar con la lanza Oh, le he pegado a un crítico, es buenísimo Las peleas esas son como las del otro día, pero eso es como para luchar en algún sitio que ha muerto Ay, que me caigo Estaría guay tirarle, ¿no? Para luchar en algún sitio que ha muerto alguien con alguno y nos dan experiencia Joder De verdad Ah, bueno, espérate, que no me puede matar este tío Que tengo Que tengo las No, 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 ¿qué haces? No ha pasado ya dos veces esto Decía, no me puede matar este tío Porque tengo toda mi experiencia En el otro de más adelante Así que ya, la he perdido Pero me ha pasado, esto me pasó en el boss anterior, en el otro vídeo Me quedé como en una esquina Y me he encerrado y no pude hacer otra cosa Estoy fastidiado ahí Voy a probar Me puedo poner el A ver El manual este Quita algo menos Si me pongo el escudo aquí Oh, es mucho más rápido que mi lanza Joder, tío Es que no doy una Saca Saca esto Toma, venga A ver si acabo con el de aquí Ah, ¿veis? No lo mato de una Bueno, voy para el otro lado Vale, bien Uh No, no es el más rápido que Que la lanza Coño ya El vigor este He perdido mucho antes Debería usar Aquí sí que debería usar el escudo A ver si mato al otro Es que soy más malo Que el hambre Capucha de peregrino Todo es hora que venderlo Y ahora hay que sacar Aquí Saco la lanza ¿Se pongo esto? ¿Puedo ir con dos armas o qué? Vaya, pero Vale Si voy a ponerme la lanza solo Ahí Eh, hay que sacar esto ¿Verdad? Muchas mecánicas Voy a intentar A ver si viene El cabezón ¿Dónde está? Mira Es que está ahí detrás Escondido el cabrón ¿Se me va para abajo? ¿Se me va para mi casa? No debería Porque me tiro más tiempo ¿No? Aquí Aquí no hay nada ¿Cierto? Ah, mira Puedo tirar el tablón A lo mejor si me matan Entonces puedo atajar Por aquí Y no tengo que volver Al mundo este Con la lanza Pego mucho más Mira, mira, mira No, 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 no Otro Aquí me atraviesa Toma ya Vale Bien No te caigas Joder Tío Me quedo esquivando Así no puede ser Hombre Que no estén mis almas Ahí abajo Te lo digo En serio Espero que no estén Ahí abajo Yo tenía que estar jugando Juguitos de granjitas De chill De gestión A mi bola Chicos Estas cosas Uy Este cabrón Encima no le he matado De una Ahora ya Mira, mira, mira Kobe No, y me caeré aquí Tío No ruedes Para donde no hay que rodar Donde he caído Ah, muy bien Maravilloso, ¿no? Es una cosa Voy a volver aquí Ya está Eh Descansar Es que ¿Qué le voy a hacer, no? Voy a poner Para ese tío A lo mejor Sí que viene mejor El mangual Puedes darles Ah, si le doy cuando brilla A lo mejor le quito más vida Puede ser, ¿no? Eh Vale, no quiero caerme No pasa nada Me mato Venga, bien Estoy delante de un punto de guarda Venga, vamos perfecto El tablón Perfecto también Ya no me hace falta ir a otro sitio Mis almas están aquí arriba, creo Sí Los voy a recuperar Efectivamente ¿Y el tío este? Es que ¿por qué se esconde ahí? Hola Hola Bueno Contra el suelo, tú Es que quiero hacerle esto No te muevas Ja No sé cómo cancelar eso ¿Si le dejo ahí? No llego, ¿no? Ahí se va a quedar Eh, pucha Me la pela, vaya Si no puedo subir Que no se hubiera caído Que no llevará esa cabeza Vale, esto ahora solo para salir del otro sitio Ok Y ahora Por allí nada Pues hay que subir las escaleras Bueno, mira Donde avanzar Qué bien No sé qué ir subiendo más estadísticas Eh, supongo que agilidad Están tocando los huevos Los magos Buah Que encima te hunden los cabrones ¿Hay uno por aquí? Eh, cuidado con eso Vale, hay que saltar, creo Bueno, estoy fuera ya Hay que saltar Estoy fuerísima No, ha sido muy bueno Ah Espérate Que encima tiene Que tiene un colega No, cambia ¿Puedes? ¿Se lo he quitado? No No lo tiene ahí Se lo he quitado Sin quitárselo Me caigo Buah Menos mal Que no he muerto Tía, demasiadas mecánicas Para mí Demasiadas Venga, sube Ahora me caigo saltando Ya verás ¿Esto por qué no me lo he llevado antes? ¿Tengo curas? No Sí, hombre Un palito más A matar tú ¿Esto es tío? ¿Es que? Que encima Están ahí en el borde Seguro que saltas Te tropiezas con uno Y estás purísima Vale Alabanza Sagrada ¿Qué es eso? No es nada de arma, ¿no? Sí, mira Alabanza sagrada Tipo espada corta Agilidad 12 Me la puedo poner Bueno, por ahí abajo no ¿Habrá que subir? Sí, esto es una de las escaritas Si quiero ir con espadas Si quiero ir con espadas de escudo Puedo Hay espadas de agilidad Por lo que veo Me toca algún punto de fuerza también Que no se diga Eh... ¿Aquí no está Dolly? No Vale, ¿y ahora? Hay que seguir usando la vaina esta ¿Por dónde hay que seguir? Yo creo que me tengo que meter otra vez en el sitio este, ¿no? Ah, no Había unas escaleras Jolín Si es que no sé qué me pasa No las veo nunca ¿Otro maguito de estos o qué? ¿Dónde está? Ahí abajo Dispara Vale Fuera Oh, un cabezón Me viene mal, ¿eh? Me viene muy mal, colega Me viene muy mal que no tengo vida No, tres golpes, no Eso está prohibido Hay cabezazos también No, tengo ¡Estamina! ¡Me mato! ¿Cuánto voy a morir? Espérate Vale Vale, hay que tener cuidado con estos Cuidado, cuidado Hay que salir rápido aquí Que alguno me tira, ya veréis O me caigo él solo No me gusta el mundo este oscuro Vamos Uy, 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 uy ¿Qué hago? ¿Tengo que apuntar a ese? ¿Qué tensión me crea esto, loco? Sobre todo con lo bien que hago los saltos yo Yo por si acaso le pincho No vaya a ser que se... Que aparezca Bueno, aquí hay una cosa Me ha jugado mucho, ¿no? Me caeré otra vez ¿Y un mago por qué? Ah, esto es para... Para volver, ¿no? Por si nos matan Perfecto ¡Oh! ¡Ataca! Muy lento el ataque ese, ¿eh? Hasta luego No, no, no Otro cabezón No, por favor Bueno, encima tiene una cosa de esas No me jodas ¡Oh! Estoy fuera, ¿eh? Mi estamina ¡Vecha! A veces hace tres No lo quiero Marcar que me caigo luego Mierda Por si acaso ruedo Uy, cuidado, cuidado Que estaba haciendo el combo ¡No, tío! Sabía que me iba a matar Es que son muchos enemigos seguidos Me caen mal Me caen mal Los pinchos estos Cabezones Me caen mal De hecho me caen muy mal Desde aquí, ¿sabes? Tócate los cojonazos Me van a matar Seguro alguno Bueno, tengo atajos ¿Eh? Debería a ver si tengo algún arma A ver La espada, por ejemplo Necesito 19 de fuerza Esto es un espadón Muy, muy tocho Esto tiene daño sagrado ¿Y el mangual? Solo físico Mejor me rentaría ir con espada Sobre todo aquí para bloquear Espada y escudo Para bloquear un poco ¿Se ha caído? Sí ¿Paras? Vale, viene este Es que no esquiva hacia atrás Cuando yo quiero Como que va un poco Hacia un lado Si le apetece Y así pasa, ¿veis? Ahora va hacia atrás Yo quería hacia Espérate Pero, tío A ver, que me voy a caer al final Yo quería esquivar hacia atrás Y se ha tirado hacia Donde quería Me quería a él Tú fuera Me caes mal Vale, aquí hay un escalón Y por ahí en un sitio Es que tengo que luchar Contra 20 cabezones No me he dejado nada de esto Por medio de vestigios Es que lo tenemos que empezar El vídeo ¿Esto, verdad? Esa escalera Esa escalera es atajo Vale Uff Este era atajo Sí, sí, me lo veo mal O no era este el atajo No, a ti hay que haber otro ¡No! Tío A toquiles de aquí De verdad Bueno, encima Vamos a una poción Por la cara ¿Dónde está el atajo? ¿Por allí? En algún sitio Tiene una escalera Uy Bueno, si es que Si me mato yo solo ¿Qué esperas? Puedo salir ahí abajo De eso, ¿no? Ostras Voy a caer Ay, es que tengo que estar Me tiene que pillar más cerca Joder Hay que esperar a que se mueva eso Uy Es que encima el tío Qué puntería tiene ¿No? Pero salta Ahora Vale Venga Sube Sube Esta puede ser la Joder con el Luces Que no tengo vida, tío No, sí Claro Tírame más ¿Dónde he muerto yo? No, 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 no Esta es la otra escalera, ¿no? Bueno Estoy fuera El cabezón Hay dos magos por ahí Vale, cálmate Cálmate que lo voy a poner hasta arriba Efectivamente Me puso hasta arriba Ha salido y me ha reventado, tío No me jodas Avanzamos súper rápido, ¿eh? En este juego Sí, señor Me encanta Me encanta el nivel de velocidad que llevo Voy a probar Cambiar de equipo, anda A ver, escudito A ver, la espada está sagrada Eh Tengo que darle cuando se ilumine Voy a practicar Se ha pirado, ¿no? Activamente se ha pirado Se ha quitado bastante esta espada Está guay Fuera, fuera, fuera Bueno, al pozo Sal, 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 sal Sal de aquí, sal de aquí Cúrate Yagar me pilla yo, creo Otro tipo de personaje Que vaya más rápido las armas Me gusta más así con la espada Que lo puedo pegar Un combo ahí Mola O sea, a lo mejor De haberlo pillado De otra manera el personaje Lo puedo bloquear ¡Pum! Que claro Elegí sin saber nada Pues al final Voy a escoger un mierdón ¿Qué le vas a hacer? O un mierdón O algo que no pega Con tu Con tu estilo de juego Básicamente Pongan si quiero bloquear Mal Voy a ir a duales ¿No? Espada y lutro ¡Vamos! Es que les mato de tres Como con Como con Como con la lanza Contra ese tío No quiero luchar Sube Voy a intentar esquivar Unos cuantos Tengo tres vidas Vale Venga Tío, un punto de guardado Más cerca Ahí está Si no quiero más Sí, claro Odio eso De que me Estoy subiendo y me pega Todos los juegos fallan Y en este no Este le tienen que dar Vale Había ahí otra escalera Así, ¿no? Se ha caído Bu Qué bueno A lo mejor Eres intarjetable Cuando estás escalando Subiendo escaleras Me gusta Vale Mira el otro, ¿eh? No Que tengo que quitar La mierda esa, ¿no? ¿Qué me da? Joder Voy a subir para arriba Me he encerrado ya A ver Tío, no Para acá Es que me está dando Este pesado Vale, afuera He quitado la cosa Esta Si, ¿no? Podría sumarse Que le quiero dar Con la lanza Recupérate Mira el otro, ¿eh? Oh Mi vida Cúrate, cúrate Vamos, recupera energía Recupera un poco Vale Sí Oh Lo que me cuesta, gente Eh Oh Por fin Sí, señor Oh Sitio durito, ¿eh? Descansa Descansa un poco Coleguita Vamos Ah Espérate Que está ahí el otro también Vaya ¿Quién me manda a descansar aquí? Pues me voy a mejorar el personaje Rápido ¿Qué me doy? Me doy Me lleva a dar uno de fuerza Me llevo la agilidad un poco más adelantada que lo demás Y ya está No sé No sé, al mes plan del infierno Eso creo que es más para mago Pero bueno Lo que hay Vale, descansa nuevo Y lo dejamos sí o sí por aquí ya, chicos Vamos a hacer media hora de vídeo Demasiado para mí Ha sido Una larga Bueno, hay cosas por aquí, ¿no? Vamos a matar a ese Podemos ir por allí Y esto tiene como una especie de palanca para bajar, subir Y está el tío este Con otro camino por ahí, parece Una sala O sea, ha estado intenso y tomó la espada Llegó mucho así rápido, pabapán No sé, veremoslo de las armas Voy a ir cambiando un poco la build Gracias por verme Espero que os haya gustado el vídeo Podéis apoyar con un like Un saludo y hasta la próxima Chao